Hola dos farmers, contribuye al funcionamiento del sistema inmune con la fórmula exclusiva de este complemento alimenticio. ¡Comenzamos! Inmunoferon 45 sobres es un complemento alimenticio que refuerza las defensas del organismo y contribuye al normal funcionamiento del sistema inmune para mantenerlo así entrenado y dar una respuesta rápida y eficaz frente a un mayor número de agresores. Ante los primeros síntomas derivados de los catarros, resfriados y gripes, este complemento favorece una sintomatología más leve, una rápida recuperación y una menor influencia de infecciones recurrentes. En su composición encontramos AM3, con actividad inmunomoduladora sobre las células responsables con actividad innata celular, y zinc, un oligoelemento que recupera y favorece la funcionalidad del sistema inmune natural. Además cuenta con un agradable sabor a limón. Y en cuanto a su toma solamente debes tomar dos sobres al día en el caso de los adultos y un sobre en el caso de los niños. Recuerda que un complemento alimenticio no es un sustituto de una dieta variada y equilibrada y que nunca se debe superar la dosis diaria recomendada. Así que si te quieres hacer con este complemento alimenticio te vamos a dejar su enlace directo aquí abajo en la cajita de descripción. Y si quieres descubrir más productos solamente tienes que adentrarte en www.ospharma.com Si os ha gustado el vídeo dadle a like, compartidlo y suscribíos al canal. Adiós. Gracias. Gracias.